Miren ¿Mira? ¿Qué será eso? Pampa no son Pampa no son Si trajimos el que traje Ah si hombre No trajimos No trajimos el que traje Pampa no son No traje No traje No traje Muy atrapalada Seguimos en la pesca Buscando las misetas Playa Bora del monte Miren que chulada Se mira aquí todo este panorama Y ahora vamos con el amigo Alex Del canal Aventura y Pesca Ahí andan los pámpanos Pampa no si siempre salen Pero las misetas queremos Queremos agarrar pero no se dejan No se dejan agarrar las misetas 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 Aquí ya ni se mira La matata Sólo voy a traer la saca y ya me casaron Los pantanos Y la liseta Ahorita salieron unas ahí Ya tiró el amigo Alex Ahí tiró Alex A ver que es lo que sacó Este cayó Ahí a brincar otra vez Es una de las calles Sí, es la chimera Es una chimera Pero ahí hay un ratón No, si traes pesca Un ratón Una vacuna Un cámpano y un ratón Son buenos Son buenos ratones El ratón ¿El ratón? Sí Sí Bueno, ahí va Alex ahorita a hacer Un lanzamiento hacia Los Chocos Sin haber visto las manchas Va a tirar a ver que es lo que sale Ya el viento está muy fuerte Puedes tirar la atarraya De la estación Ahí un tiro hacia los famosos Chocos ¿Ves? Ahí están Ahí están Ahí están un tiro a los Chocos Y ahí se mira que vienen unos pámpanos Y un pámpano A los Chocos No hay que tirar los ligerientos Si no se mueren esos ratones Así va rápido para comer Si Es un poquito de agua ¿Cómo se va ahí eso? Bueno, continuamos aquí en la pesca Vigiendo unas licetas Pero no quieren salir Andamos en Playa Bola del Monte Ahí como pueden observar Ya las 12 del mediodía Y por aquí andamos Un nuevo día de pesca Playa Bola del Monte amigos Con el amigo Alex Y el canal Aventura y Pesca Con el amigo Alex Y el canal Aventura y Pesca Y el canal Aventura y Pesca Se les fue Salen a una mera orillita Pero... Andan aritos Ahorita no quieren salir No quieren quedar Es la cosa Más que ahorita el viento Es dificulta un poco Tirar la atarraya La mera orillita La mera orilla La mera orilla Y el canal Aventura Este no puede correr Si se me calla la calcón Si Ahí es donde ya se me llama Ahí es donde la rega Si Se me da bien una rega tiene que venir de una muy buena marcha y ahorita vamos a ver en los puro seco bueno vamos a ver si se dejan agarrar ahorita hoy si se miran varios ahí ahí están los pámpanos y entre medio de los pámpanos hay ocasiones que salen las licetas también la mera orillita salen que se vaya porque vamos a echar más grandecitos ahí se fueron vamos a agarrar solo unos más grandecitos ahorita hay pesca hay pesca la mera orillita salieron también lo que le estaba le estaba comentando eso fíjate si fíjate que ahorita les estaba comentando que ocasiones eran las chimberas junto con los pámpanos y cabal mira ahí se salió se va el almuerzo esta rango una una liceta si es casi igual si casi igual se ve ahí están los pámpanos casi está de inmediato si Casi entra Se van para el agua otra vez Puede ser que salga más aquí Bueno, vamos a ver si salen otros ahí Otros campanitos Y las licetas también Ya vieron que ahí están saliendo las licetas Ahí viene, trae otro Pero es que el pámpano sigue ahorita por donde sea Que se tire Salen pámpanos Ahí están los pámpanos Pero estos están más pequeñitos Con una gran intensidad de comer pescado, ¿está bueno ya? Bien, si el pámpano ya Con ganas de comer unos bien fritos Ahí volvieron a salir De repente salen Salen ahí entre medio de la ola Pero hoy sí Hoy se fue, va? Sí Hay que estar abusados porque si no, no se logra Hay que tener una buena condición para correr también cuando al momento que vean tiro Porque de repente una ola salen ellos Cuando la ola se va retirando Salen las licetas o los campanos, los arriados ahí Entonces debe tener una buena condición para correr tras de ellos Ahorita vamos a ver si las atrasa Alex Ahí con la dificultad que ya el viento que se viene al lado del mar ya está bastante fuerte A ese viento nosotros lo conocemos como surf Es el viento mareño Se bamba Es que ahorita debe tirar con fuerza la atarraya Pues el viento Más conocido como surf para nosotros Como el surf surf Ya están buenas Miren amigos, que chulada Una tortuga marina Estas sí son tortugas marinas Qué linda Sí Miren amigos, qué chulada de tortuga Ey, va buscando Cuántos tienen, cuántos tienen Casi los meses yo Casi los meses Sí Más chiquitas las dejan ir en los hospitales de maternidad Sí Pero yo lo quiero a la coma Los de la coma Sí, de la coma Porque de los en cuantas miles que dejan ir como todos Que sobreviven Sí En cambio a grandes no a la coma Y como así ya le va haciendo duro el carapacho Sí Eh, pero sí son bonitas Sí, este me la dieron muy Diez para la tierra Sí, este todo Sí Las bajas de ellas como que aún estén unos cinco meses Más grandes qué es la Tengo ganas de jalar Sí, ya está aburrida ya, está las cuidando Sí Los cambié el agua en la mañana Ahorita ya la estoy cambiando La tardecita ya la estoy por atrás Pero si las dejan ir más grande Si ya no se las tomen Se les da el carapacho Duro, sí Yo no quería Ya se protege Dejalo a que se los vayan a dejar de otro lado Sí ¿Quieres tomaste vuil lado? Hombre quiero sacar los pocos Chulada 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 Sí, ya se le ha dejado el rato Sí, ya se le ha dejado el rato Sí, ya se le ha dejado el rato ¡Ya se le ha dejado el rato! Ya deja buen rato Desde allá le han venido a tomar el hirado y bueno que la está cuidando porque como en realidad de las tortuguitas y la deja ir así chiquitita lo que es el pescado comérselas y el amor blandita y ahorita está más durita más maciza y el que dice que ya está cansado hasta las cuidas ya la va a dejar ir al mar pero entre más grande la de las siete que tiene las siete van a sobrevivir y una le va a hacer imagino yo porque van a estar más grandes y imagínate que ya tienen dos meses y que chula hasta decir con la paridad de la acción de las negras esas no hay que así son después se van poniendo blanca algo blanca porque como hay tortugas negras y la carrera haciendo la masa chiquita la religión y que ha hecho buenas labores bueno amigo entonces ya vamos a tirar los últimos atarrayazos esté pendiente de ahí del vídeo por la espuma amarilla ya vi los pampanos que hicieron salir ya se escondieron ya se escondieron la verdad amigo esperamos le haya gustado el juego la verdad que pescar es bonito es divertirse a veces pues se agarra y a veces no ahora pues agarramos bastante pero bueno si agarramos pero para pequeño lo dejamos ir así que si les gustó el vídeo ahí suscríbase al canal igual le invitamos ahí a las personas que están ahí pendientes de nuestros vídeos que pueden ir pues visitar al amigo Machina que allá detrás de las cámaras él se llama el canal él se llama pescano con el salvador busquelo ahí amigo nos vemos hasta la próxima adiós